Un hombre de aproximadamente 25 años de edad iba llegando a su casa, estaba por bajarse del auto cuando fue atacado a balazos. La agresión se registró en la calle Sexta Sur, al cruce con la calle Séptimo Oriente, en la colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan. Luego de las detonaciones, el hombre murió en el asiento del vehículo. Policías municipales se encargaron de acordonar la escena del crimen, para después fijar los indicios. Sobre los agresores solo se logró saber que escaparon a bordo de un vehículo en color negro. Alrededor del auto se aseguraron varios casquillos percutidos. Finalmente, personal forense se hizo cargo del traslado del cuerpo a sus instalaciones. Durante la tarde del lunes, la calle Luis Manuel Rojas, al cruce con la calle Manuel Domínguez, en la colonia Constitución, en el municipio de Zapopan, fue escenario de un asesinato. Tan solo pasaron algunas horas, y al llegar la medianoche, se escucharon, otra vez, detonaciones de arma de fuego. Tras varios reportes al 911, policías llegaron al lugar. Por toda la calle encontraron casquillos percutidos, pertenecientes a armas largas. A decir de algunos testigos, los disparos habían sido entre civiles armados. El sitio fue acordonado para el aseguramiento de los casquillos. Por estas detonaciones, no hubo personas lesionadas. Autoridades ya investigan en este caso. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.